Estamos viendo los ejercicios diarios desde la bared de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, domingo 25 de diciembre del 22, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Vamos a darle duro, 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 duro. Duro, duro, duro. 5, 10, 15 minutos de ejercicio que hagamos diarios. Nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Desde Siloé, Cali, Colombia, para todo el mundo, hagamos los ejercicios diariamente, en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche.